Parece, vámonos de una vez con Omar Flores, quien se encuentra pendiente de lo que está sucediendo allá en Pumas, donde hace unos momentos Luis Quintana habló sobre la actualidad del conjunto universitario. Omar, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal amigos de Excel Sur Televisión? Mi estimada Josefa, muy buenas tardes. Pues hoy por la mañana en la cantera de los Pumas, salió a conferencia de prensa Luis Fernando Quintana, quien dijo que siempre deseó ocupar el lugar de Darío Verón, y ahora que lo tiene, desea aprovechar la oportunidad. Escuchemos sus palabras. Siempre me propuse ser el siguiente de Darío, entonces lo analizé mucho durante casi cuatro años. Veía lo que hacía en momentos negativos, que hacía en momentos positivos. Aprendí muchísimo de él, entonces también me dediqué a entrenar y siento que he crecido muchísimo, me falta muchísimo también, pero yo creo que fue eso, el saber que Darío iba a ver un día que no iba a estar. Los Pumas enfrentan el próximo viernes al Morelia y esperan mantener su buen paso en la liga. David nos supo motivar, él conoce muy bien al club, conoce la historia, entonces nos lo transmitió, sobre todo a los refuerzos, porque los canteranos ya más o menos nos la sabía, bueno, sabíamos de lo que se trata este club. Entonces, yo creo que fue eso. David nos hizo ver los valores que hay en este club y que a la hora de jugar tenemos que tenerlos. Hasta aquí mi reporte, compañera, que tengas muy buena tarde. Cambio y fuera. Muchísimas gracias, Omar Pumas, que por cierto se medirá al Morelia este viernes.